Sí, sí, él ya está con su selección ahí en Uruguay. ¿Y usted se queda siempre en casa, siempre trabajando ahí? Sí, porque los niños como están en el cole, pero me voy con ellos dentro de poco. No voy para Uruguay. O sea, va a tener la experiencia también de estar justo en el eliminatorio y Copa América. Bueno, a ver si dejan entrar público con esto de la pandemia, no sabemos. Pero según lo que hemos leído hoy en la mañana, que lo quieren cambiar a Estados Unidos y que ahí sí van a permitir público. A ver si se cumple y podemos estar ahí en los partidos de Uruguay, en la Copa América. Me imagino que es porque usted va junto a los pequeños. Claro, sí, sí, yo siempre colaboro con ellos. Bueno, donde ellos viajan siempre me llevan, claro, porque es por los niños. Y la verdad que yo afortunada porque puedo conocer muchos lugares y la oportunidad no es a cualquiera que se lo dan de viajar con los jefes, por decirlo. ¿Y ya ha tenido la oportunidad de viajar a otros lugares junto a ellos? Es decir, en otros países. No, con ellos no. Porque justamente entré con lo de la pandemia el año pasado. Entonces, solo dentro de España porque no nos permitían estar fuera. Fuera, hasta ahora voy a tener la experiencia que es viajar a Uruguay. De representar a, yo sé, a los miles de hondureños que les gusta el fútbol, peleamos con el fútbol y que les hubiese gustado estar en el lugar que yo estuve. Pero yo los represento con mucho cariño. Estaba viendo que también celebró la 33 de Olimpia, ¿verdad? Ah, sí, sí. Muy contenta, como le dije yo a José María, porque él también sigue un poco el fútbol de Honduras. Y entonces el equipo que nunca me defraudó fue el Olimpia. 36 veces campeón. Y muy contenta. ¿Lo sigue en serio José María Jiménez, el fútbol de Honduras? Sí, sí, él, porque colado, como al hablar de fútbol, entonces él se entera de la noticia de Honduras porque siempre me pregunta, bueno, cosas del fútbol. Esa vez yo andaba a una ratanista de Olimpia porque a veces me la pongo y claro, sale ultrafiel. Y entonces me pensaba que es ultrafiel. Claro, y él ya lo ha leído, lo ha buscado en Google y claro, él sabe lo que le voy a responder y todo eso. No me agarra desprevenida. Sí, sí, claro. Y más saber de la barra ultrafiel con la pasión que viven. Y siendo el uruguayo, que también se vive con mucha pasión el fútbol allá, me imagino que genera algún impacto. Claro, sí, sí, mucho. Ellos siguen mucho el fútbol hondureño. Ah, bueno, desde ahora en adelante creo yo, no sé si antes lo seguían o no. Bueno, Denia, yo le agradezco muchísimo por estar con nosotros para Televicentro y tunota.com. Muy amable. Y como le dije, vamos a publicar este artículo en nuestra web y va a ser publicado en todas las redes sociales. Así que si quiere enviar un mensaje final, pues le dejo a usted las palabras. No, bueno, muchas gracias a ti por tenerla, darme el espacio y por eso, que nunca me lo imaginé, porque nunca en mi vida es una entrevista la primera. Y no, un saludo a mi familia, a Tateupacenti y a todos los de mi pueblo de Tateupacenti, que orgullosamente los represento. Gracias. Gracias. Gracias.